¡Justicia! 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 Estamos acá presentes en el reclamo de justicia, toda la comunidad educativa del distrito de Lanús, inicial, primaria, secundaria, todos los niveles y modalidades, todas las escuelas presentes en el reclamo de justicia por Morena, acompañando, acobijando a esta escuela pública que abraza a su comunidad, que abraza a sus estudiantes, que abraza a sus docentes pidiendo justicia. Estamos conmovidos por todo esto y esperemos que nunca más haya otra Morena. Pedimos justicia por Morena y seguridad para todos nosotros, para todo el barrio. Hay una exigencia de justicia, pero también de políticas públicas en el municipio de Lanús, de políticas públicas que garanticen la vida para todas las comunidades, que no tengamos que atravesar ninguna situación más en esta barriada y en este distrito. Por eso también, junto con el pedido de justicia para Morena, es de seguridad para las comunidades de Lanús. ¡Mora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre!